Este bloqueo comenzó por un caso positivo de un murciélago que tiene rabia. Fue detectado el día lunes en el edificio del ex hospital de niños. Bueno, ahí se comenzó con el bloqueo el día de hoy. Lo que se hace es, del caso positivo, son 200 metros a la redonda de ese caso, se va a pasar casa por casa preguntando si tienen tanto sea perros como gatos y se van a estar vacunando. Esto es totalmente gratuito y es parte del bloqueo que hace la municipalidad para los casos positivos de rabia. Comenzó ahora la mañana y va a demorar el tiempo que lleve recorrer estos 200 metros a la redonda del caso positivo, aunque puede ser que lleve un solo día, dos, tres, pero bueno, la idea sería avisar a todos los vecinos que van a estar pasando, gente de la municipalidad, que están con las pecheras identificatorias, pero van casa por casa preguntando si tienen animales para vacunar. En todos los lugares donde no encuentren gente, se deja un papel informativo que se pasó por la casa, que fue el veterinario municipal que pasó por el domicilio para que justamente vaya a Limusa, que es Obispo Gelabar 3691, a realizar la vacunación, porque dentro de ese radio hubo un murciélago positivo. La vacunación es gratuita, se hace ahí en el mismo momento, y lo que hacemos es informar de que hubo un caso positivo y decir que esto, que la vacuna es obligatoria, siempre tienen que tenerla todos los años, pero algunos animales, bueno, no fueron vacunados, se hacen en los centros municipales o lo que es privado, pero bueno, siempre hay que tener los animales vacunados de la rabia porque pueden existir estos casos donde aparezca un murciélago que tenga sospecha de rabia y bueno, en este caso fue positivo. Para que los vecinos tengan en cuenta, ¿qué precauciones tienen que tener si hay un murciélago por la calle, por el piso? Siempre lo que decimos es que se comuniquen al 0800 de acá de la municipalidad, ya sea porque esté dentro del domicilio o porque lo encuentren en la calle. Lo que hacemos nosotros es llamarlo al vecino, decirle que lo tenga en cierta, si se animan a agarrarlo, ponerlo en una cajita, y si no, lo que hacemos es nosotros directamente lo vamos a buscar. Según las condiciones en las que vemos el murciélago, si tiene un comportamiento anormal, lo mandamos a analizar al laboratorio central, y si no, lo que hacemos es volver a liberarlo.